Desde los estudios del centro de Ohio, Telemundo Columbus presenta Flash Informativo. Un asesino de Ohio sentenciado a muerte se prepara para ser ejecutado con un método de inyección letal nunca antes probado y fue adoptado después de que la droga, previamente por las autoridades del estado, se agotó. Dennis Maguire se convertiría en el primer prisionero de ser ejecutado en Estados Unidos con la combinación de dos drogas en caso de que la ejecución se lleve a cabo hoy. Funcionarios de Ohio planean el uso de dosis intravenosa de dos drogas, la sedante metrozalan y el analgético hidroforma derivado de la morfina para ejecutar a Maguire. El método ha formado parte del proceso de ejecución de Ohio desde el 2009, si bien nunca ha sido usado en Estados Unidos. Más de la ejecución en 30 segundos, no te vayas. El abogado de Maguire dice que su cliente enfrentará serios riesgos de sufrir un fenómeno médico conocido como dismea que llevaría a sentir terror al tener dificultad de respirar. El estado presentó evidencia de su propio experto, pero rebatió esa posibilidad y argumentó que Maguire esperó demasiado tiempo para presentar su aplicación que fue entrada al principio de este mes. Para Flash Informativo, Luis Orozco, gracias por tu sintonía. Hasta mañana.